bienvenidos a cosas que no sabías en este caso de holanda nos vamos para los países bajos pero antes de arrancar el vídeo si no lo viste hubo una entrega anterior acerca de francia que va a aparecer por algún lado en pantalla por acá porque siempre lo cambian pero por ahí va a aparecer en algún lado normalmente es por arriba así que si no lo viste y te quedes enterar de cosas interesantes de francia es ahora el momento y si no vamos para holanda mientras que la gente considera que alemania tiene a las personas más altas porque normalmente los alemanes suelen ser muy altos lo cierto es que la región nórdica suele ser en general gente muy alta pero da la casualidad de que holanda se lleva el primer puesto ya que en promedio los holandeses son las personas más altas del mundo los hombres más o menos con 183 184 hay quienes dicen que llegan hasta 185 y las mujeres entre 169 y entre 171 es la media que dan mientras que en argentina mi país el fútbol es como el deporte nacional a la gente le encanta el fútbol tiene una historia terrible hemos ganado varios mundiales de hecho más que nada en los en los mundiales justamente cuando ocurre un mundial se paraliza el mundo de hecho muchas veces en los países ni siquiera van a trabajar o salen antes para ver los partidos es una locura el fútbol haga es una locura bueno no es el caso de holanda ya que en holanda el país nacional sería el hockey sobre hierba es curioso pero es así este y se estima que un 90% de la población alguna vez ha jugado o practicado este deporte no hay mucho más que decir si te gusta el hockey sobre hierba te vas a holanda y la pasa joya hoy en día con toda la situación que se está viviendo la verdad que el tema de los saludos se ha complicado cada vez más pero por ejemplo acá anteriormente se daban besos para el saludo ahora cada vez se está perdiendo un poco más suele conocer todo más distante más allá del tema el tema mundial suele ser así mientras que en españa por ejemplo sean dos besos muchas veces no sé si en toda españa o en algunas partes y en holanda como que redoblen la apuesta ya que en holanda son tres besos y ojo que se tiene que empezar por la derecha no me preguntes por qué y de los besos nos vamos directamente para nueva york y si parece raro porque era de holanda y nos fuimos para eeuu pero hay una explicación y te voy a contar resulta que nueva york en sus orígenes se llamó new amsterdam creo que está más que dicho pero esto se debe a que nueva york fue fundada desde cero por los holandeses por eso de ahí new amsterdam que luego más adelante lo pusieron nueva york pero realmente el nombre original era new amsterdam ahora vamos con un tema que me interesa y bastante porque yo arranco todos los días con un buen cafecito como debe ser me encanta el café dicho sea de paso uno por día más no pero me gusta algún día tomaré más cosas que pasan la cuestión de que no estamos acá para hablar de lo que me gusta o no a mí el café sino que vamos a hablar de lo que le gusta el café a los holandeses ya que están considerados como los mayores consumidores de café en el mundo se considera que beben un promedio de no menos de 140 litros al año lo que equivale más o menos a unas tres tazas aprox por día es bastante teó la verdad si te gustan los tulipanes seguramente ya los he escuchado de holanda ya que en holanda son bastante sagrados los tulipanes y de hecho están así que le festejan el día nacional del tulipán que esto es el tercer sábado de enero de cada año pero el dato curioso no es este sino que muchos pensarán que los tulipanes son de holanda es decir como les gustan tanto el día nacional del tulipán y toda la cosa uno dice bueno el tulipán vendrá de ahí bueno pues no resulta que no resulta que el tulipán es de turquía su origen es turco porque le gustan los holandeses no sé pero les encanta y de los tulipanes nos movemos derechito para la comunidad homosexual la comunidad gay porque básicamente porque a día de hoy sigue habiendo muchos países que traen muchas complicaciones para estas personas para hacer su vida y demás cosa que es raro que en 2021 esto pase pero todavía hay países obviamente si pasa el punto es que holanda fue un adelantado en todo esto ya que en holanda está permitido el casamiento o matrimonio homosexual desde el 2001 o sea hace 20 años atrás en holanda ya se podía casar de ahí nos movemos a los museos y acá voy a leer porque mi memoria no da para tanto pero la cuestión es que si te gustan los museos lo mejor es que vayas a holanda porque en holanda que en amsterdam se encuentran más de 50 museos para ir o sea es una locura es un montón de museos pero ojo no estamos hablando de museos medio simples vacíos museos grandes museos importantes sobre todo uno de los museos más importantes es el de anna frank cacho de museo que es como obligatorio si vas a holanda tienes que ir al museo de anna frank después por ejemplo tienes el museo de van go que también es impresionante un montón de obras muy recomendado después tenés el museo de la ciencia como se llama nemo perdón que es todo de ciencia y tecnología importante también si te gusta todo lo que es tema tecnológico es un museo muy importante y por último esto lo tengo que leer obligatoriamente pues imposible que yo me acuerdo de esto es nada más nada menos que el museo nacional de holanda lo que pasa es que tiene un nombre difícil no sé ni cómo pronunciarlo lo voy a poner en pantalla pero sería algo como rix museum te paso un dato curioso si en algún momento de tu vida quieres ir a visitar holanda te recomiendo toda la vida que vayas un 27 de abril porque básicamente porque el 27 de abril es el día que todo el mundo en holanda se viste de naranja que es el color de la monarquía porque es el festejo del cumpleaños del rey en este caso es el 27 de abril porque el jefe de estado que es el rey cumple el 27 de abril básicamente ese día lo que hacen es es eso no es un día de fiestas en el cual se festeja el rey el cumpleaños del rey y porque digo que es el mejor día para ir a visitar holanda si en algún momento quieres ir a visitar holanda bueno básicamente porque ese día es como la excusa de fiesta todo el mundo está de fiesta y las calles se llenan de mercados por todos lados todo el mundo ha vestido de naranja para todos lados va a ser algo muy interesante y bueno lo mejor del caso es que seguramente en ese día va a haber un montón de cosas tradicionales entonces creo que es lo mejor un día todo de fiesta todo lleno de tradición y todo el mundo bueno nada festejando el cumple al presidente al rey en este caso pero el día interesante dicho esto vamos a hablar de algo que es muy interesante y a mí me llamó muchísimo la atención y es como un gesto de la sociedad hacia la misma sociedad es una cosa rara que me encantó y ojalá que se hagan más lugares del mundo pero bueno no lo sé pero en el caso es que holanda es un país en el que las casas suelen tener ventanas enormes por ventanales gigantes en el cual los días de verano entra un sol que te morís porque suelen abrir para que entre todo el sol ahora el punto no es este el punto es que los holandeses lo que suelen hacer es ya que tienen ventanas gigantes suelen decorar sus ventanas por fuera y por dentro para que la gente disfrute de las ventanas decoradas o sea es muy copado vos imaginate ir por la calle un día de verano por ejemplo que en sol terrible todo el mundo con las ventanas levantada digamos todo el mundo con las ventanas bien y todo decorado y todas las casas con sus decoraciones con sus cosas es un buen gesto es algo vistoso es algo que está bueno de ver o sea vos caminando por la calle y vas viendo las ventanas y la gente quiere que os vea su ventana pues la decora para eso está bueno y ahora nos vamos a hablar de la comida no voy a hablar demasiado de la comida pero voy a hablar de un plato que es bastante conocido que es el famoso arenque crudo es como el bocadillo de arenque crudo con cebolla supuestamente es un plato tradicional que vuelve loco a los holandeses es como algo sagrado en holanda no sé si yo podría comerlo porque pescado crudo es complicado de comer para mí al menos pero dicen que bien hecho pasa y está muy rico la cuestión es que este bocadillo es tan bueno y a la gente le gusta tanto que incluso si vos vas a holanda en algún momento y vas a algún mercado a un supermercado vas a encontrar bandejitas que te vienen con dos arenques y en el mismo la misma cebolla picada como para que vos puedas hacerte en tu casa y disfrutar de un buen arenque con cebolla de hecho el arenque es tan popular allá en holanda que festejan el día de las banderitas que es básicamente conocido como la gente no sé cómo se pronuncia eso pero es algo así lo dejaré por ahí que en realidad simplemente es el festejo es como el día del arenque y se festeja la llegada de los nuevos arenques a las zonas costeras del país no podemos dejar de lado el tema de las drogas en holanda porque es muy famoso todo este tema y como en todas partes del mundo en holanda también están prohibidas las drogas lo que pasa es que holanda hizo algo para tratar de combatir esto que en el mundo no se informó bien y por eso muchísimas veces se habla de que en holanda están permitidas las drogas y realmente no es así holanda como todos los países está prohibido pero pero acá viene la cuestión holanda tiene un sistema que tiene unos locales que se llaman coffee shops que es básicamente como la tienda de café no pero no sé por qué coffee shop vendrán café también pero bueno la cuestión es que en los coffee shops holanda te permite a vos pedirte un poco de drogas blandas lo que se conoce como drogas blandas las drogas blandas son simplemente las drogas que tienen muy poca capacidad de este de voltearte o drogas que se hacen muy poco adictivas es decir cosas que no son como las drogas más tranquilos que realmente no es tan grave ahora por más que vos vayas a estos lugares a pedir estas drogas es obviamente tienen muchas limitaciones muchas regulaciones obviamente está además decir que tiene que ser mayor de 18 eso está claro y aparte solamente puedes pedir una vez por día y una cierta cantidad que está estimulada por ellos que bueno ellos sabrán cuánto es pero es algo muy muy poquitito puedes pedirlo todos los días no pasa nada pero todos los días un poquitito es muy poco y obviamente está controlado como para que no te vuelvas loco ese tipo de cuestiones lo cual es bastante coherente la verdad pero recordemos como toda parte del mundo está es ilegal las drogas o sea vos no puedes ni tener vos tus cosas de drogas no puedes tener droga en tu casa no puedes tampoco comprar vender nada o sea luego puedes ir a esos lugares a pedir un poquito por ejemplo de marihuana por ejemplo es una droga blanda pero si están prohibidas hablemos ahora de un dato bastante curioso y es el nivel del mar porque porque casi un tercio de holanda está bajo el nivel del mar es una locura es un montón y de hecho si holanda no estuviera constantemente peleándole al mar probablemente ya la mitad de holanda estaría bajo el nivel del mar lo cual es sigue siendo cada vez más locura el punto de esto es que holanda se las rebusco creando el famoso dique holandés que tiene un nombre zarpado que no sé cómo es es enorme para pronunciar eso olvídate pero la gracia de este famoso dique es que es enorme es una cosa gigante que gracias a eso están manteniendo controlado el tema del nivel del mar pero fíjate vos que tuvieron que crear tres islitas artificiales para poder sostener todo esto y que el dique funcionara o sea es una locura el pensarlo es una locura si algún momento pueden ir a holanda y son capaces de ver el famoso dique holandés yo creo que vale la pena porque es una locura no sé y te dejarán ir a las islitas incluso porque las islitas este es terrible como fueron creadas exclusivamente para eso o sea y nos vamos a despedir del vídeo con un dato curioso que lo dejé para el final a mí particularmente me encantó o sea fue algo que leí que dije wow qué nivel eso está muy bueno y me encantaría que eso pasara en todos los países del mundo creo que es fundamental voy a explicar si alguna vez van a holanda y pasan un mes en holanda o al menos van el día el primer lunes de cualquier mes a holanda van a escuchar una sirena a las 12 del mediodía que sí que puede asustar seguramente la gente que no sepa esto va a estar cagada si yo no lo hubiera sabido hubiese estado cagado por él probablemente ese día pero el punto es que esta sirena suena a todos los días lunes a las 12 horas del mediodía con el único propósito de chequear de revisar si el sistema de alarmas de holanda general funciona a mí me encantó o sea a mí me encantó mientras que en el mundo normalmente no se chequea o al menos yo nunca escuché que lo hagan que se chequeen los sistemas de alarmas y demás en holanda si holanda todos los meses chequean las alarmas cosa que si un mes falla algo no tienen que esperar que haya una catástrofe y se den cuenta de que realmente no funcionaba eso ya lo saben porque lo van testeando así que me parece increíble pero es un dato curioso buenísimo me encantó la idea la me parece muy buena siempre soy muy muy este a favor de que prueben las cosas siempre constantemente para no nos encontrarnos con estas cagadas que suelen pasar así que bueno la verdad que me gustó mucho esto que prueben la sirena todos los meses aunque si es gracioso alguien que vaya blanda y no sepa esto y suena el alarma y estas fueron todas las curiosidades del día de hoy de holanda la verdad que bastante interesante es la mayoría la verdad están bastante buenas si le dan un buen like apoyan esta serie de vídeos para que se vengan más y más seguidos espero que hayan disfrutado del viaje que les dejé mismamente en holanda en el euro track simulator un viaje por ruta luego así porque es más dinámico y es más copado tienen como algo más de fondo para ver que está bueno me estamos pasando por los mismos paisajes de la ciudad a la que estamos hablando así que nada si les gustó el vídeo como bien les dije no se olviden darle un buen like reventar ese botón de like para que pueda traer más cuantos más like es más su aprobación más rápido traer el próximo vídeo no se olviden de compartirlo en las redes sociales para que todo el mundo conozca estas cosas de holanda que son bastante interesantes dicho sea de paso ojo al dato me pueden seguir abajo en mis redes sociales suscribirse acá y activar la campanita para que les dice cada vez que subo vídeo que esto es importante y nada nos vemos en el próximo vídeo se cuidan chau chau